Lomo de ternera al estroganoff. Necesitan lomo de ternera, champiñones de su preferencia, semillas de amapola, lechuga crespa morada, tomate, zanahoria, piel de zucchini, mostaza antigua, mostaza de Dijon, cebolla, pasta de ajo, vino tinto, perejil, sal y pimienta. Se lo repito nuevamente porque son bastantes. Lomo de ternera, champiñones, semillas de amapola, lechuga crespa morada, tomate, zanahoria, piel de zucchini, mostaza antigua, mostaza de Dijon, cebolla, pasta de ajo, vino tinto, perejil, sal y pimienta. ¿Quieren ver cómo se prepara este lomo de ternera al estroganoff? Pues aquí lo tenemos. Hola, buenos días. Mi nombre es John Rodríguez, soy el chef del restaurante El Divino. Para hoy les voy a enseñar un lomito de ternera al estroganoff y los ingredientes son lomito de ternera, champiñones, semillas de amapola, lechuga crespa morada, tomate, zanahoria y piel de zucchini, mostaza antigua, mostaza de Dijon, cebolla, ajo procesado, vino tinto, perejil, sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es calentar la sartén y disponer un poco de aceite. Esperamos a que se haga un poco de chispa y procedemos a cortar el lomito de ternera. Estos ya están limpios, libres de las grasitas y demás, los que vienen. Los vamos a cortar en unos cubos de unos dos centímetros aproximadamente. Y con mucho cuidado los vamos a poner en la sartén. Vamos a ir removiéndolos un poco y dejamos que empiecen a sellarse. Agregamos sal. Un poquito de cebolla procesada. Ajo procesado o pasta de ajo. No mucho para que no sea el sabor más dominante. Y vamos cocinando. Vamos a agregar un poco de vino tinto. Y las mostazas. En este momento salteamos los champiñones junto con la carne. Esperamos a que empiecen a estofarse. Acá hacemos un poquito de perejil. Perejil que no esté muy repicado para que no se ponga negro. Y otro poquito de sal. A medida que se va secando disponemos un poquito más del vino tinto. Para que nos ayude con la cocción de la carne y de los champiñones. Seguimos esperando. En este momento ponemos pimienta. Este es el clásico. Hay la adición de crema de leche en algunas de las preparaciones. Como variante. O con vino blanco. El verdadero se hace con lomo de res. El clásico clásico francés. En este caso hicimos una variación con el lomito de ternera. Según como ustedes prefieran comérselo. En este caso yo lo voy a dejar a un término medio. No muy cocido. Ustedes lo pueden dejar cocinar más. Si la carne cruda les molesta un poco. Y ya está. Ahora vamos a emplatar. Voy a poner un poco de las pieles de zanahoria. Con las pieles de zucchini dándoles volumen. Unos de los gajos de tomate. En este caso los tomates no tienen ni piel ni pefas. Sacarlo así para que no sea tan abundante. También tomamos las hojitas de lechuga. Y agregamos nuestro estrogaño. Va a servir en la mitad de la preparación. Para que su salsa sea dándole un poquito de sabor a los vegetales. Este es nuestro lomito de ternera al estrogaño. Es uno de los platos que encontrarán en El Divino. Visiten nuestra página www.restauranteldivino.com Aquí los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!